Esto es Conectando Energías. Hoy vamos a ver tipos de instalaciones de generadores sólares. ¿Cómo tipos? ¿O sea que hay varios tipos de instalaciones? Sí, Flor. Hay tres. On-Grid, Off-Grid e Híbridos. No, no, no. Esperá, esperá, porque no entiendo nada. Explícamelos, porfa. El sistema On-Grid es aquel que está conectado a la red. La principal característica de este sistema es que todo el excedente de energía que no usás es devuelto a la red. Este sistema se usa más en las ciudades. Por ejemplo, las casas, las industrias, los comercios, las estaciones de servicio. Por otro lado, está el sistema Off-Grid, que es un sistema que está totalmente aislado de la red y toda la energía que acumula va a una batería, que puede ser utilizado cuando llueve o cuando es de noche. Ya tenemos el sistema On-Grid, el Off-Grid y ahora el híbrido. ¿Cuál es ese, Lucas? Es el que combina lo mejor de los dos sistemas, es decir, que está conectado a la red y además carga batería. Conectando Energías, donde te contamos todo sobre las energías renovables. Conectando Energías. Gracias.